Capítulo 21. Sexualidad. Valore su deseo de intimidad sexual. El doctor y su esposa no tenían un matrimonio feliz. Estaban en el ciclo alienante y se centraba en el ultimátum de la esposa, el cual ella había determinado varios años antes. No le respondería sexualmente hasta que él satisfaciera sus necesidades emocionales. Ella deseaba intimidad emocional, quería que le hablara cara a cara y hasta que él no la satisfaciera, no le respondería sexualmente. Después de todo, de eso se trataba el amor, ¿no? Luego, por medio de una serie de eventos, el señor le habló y le dijo, ¿Quién se supone que es el maduro aquí? Él es un creyente nuevo y tú has estado en Cristo durante años. Ella captó el mensaje. Decidió atender sexualmente a su esposo, no porque ella particularmente lo quisiera, sino porque deseaba hacerlo como para Jesucristo. No tenía esa necesidad de sexo, no estaba en ella, pero no se dio cuenta de que esta era la necesidad de su esposo y el señor le había hablado de satisfacer primero las necesidades de él. Así que dijo, bien, señor, lo serviré y alegremente satisfaceré esa necesidad. Y procedió a hacerlo de ese modo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Fue satisfecha su necesidad de intimidad emocional y el hablar cara a cara? Ella me volvió a informar. Cuando estábamos allí en la cama después, no podía hacer que se callara. Subtítulo 1 Patearon al diablo fuera de la cama Esta pareja, que había sido tan feliz durante tantos años por estar en un enfrentamiento perdedor-perdedor, de pronto se encontró en una situación ganador-ganador. Así como ella satisfacía la necesidad física de su esposo, él se estiraba para satisfacer su necesidad emocional. Alguien ha dicho. Así como el diablo hará todo lo que pueda para que dos personas se unan sexualmente antes del matrimonio, hará todo lo que pueda para separarlos uno del otro después del matrimonio. Esta pareja derrotó al diablo contundentemente. Podría decir que lo patearon fuera de la cama. Si hubo alguna vez una cuestión que no es realmente la cuestión, es el sexo. Por años, docenas de parejas han venido a mí quejándose de que no se estaban llevando bien. La frecuente respuesta al problema yace en el hecho de que ella deseaba intimidad y afecto sin todo el contacto sexual, mientras que él necesitaba sexo y no estaba siendo muy paciente con los momentos de afecto solamente. El sexo para él y el afecto para usted es una calle de doble mano. Así como él debería ministrar en su espíritu para tener acceso a su cuerpo, así también usted debería ministrar al cuerpo de su esposo si quiere ganar acceso a su espíritu. Durante la consejería, una esposa me dijo que ella pensaba que el sexo era la necesidad número uno del hombre. Le respondí que el sexo simboliza su necesidad más profunda. Respeto. Por analogía, una esposa necesita distensión emocional por medio de la conversación. Cuando esa necesidad es satisfecha, se siente amada. Cuando un hombre se rehúsa a hablar, eso simboliza para ella que no la ama y no se preocupa por su necesidad. Un esposo tiene necesidad de distensión física por medio de la intimidad sexual. Cuando la esposa se rehúsa, eso simboliza para él que a ella no le importa, que no lo respeta a él ni a su necesidad. Es necesario que la esposa también piense cuán injusto es decir a su esposo, ten ojo solo para mí, y lo menosprecie continuamente cuando él se aproxima sexualmente a ella. Como esposa, le demuestra respeto a su esposo cuando aprecia el deseo sexual que siente por usted. Subtítulo número 2. Dos claves para comprender a su esposo. Hay dos aspectos para comprender sexualmente a su esposo. Primero, tome conciencia de que la sexualidad de su esposo es muy diferente de la suya. Proverbios capítulo 5 versículo 19 dice No es coincidencia que no haya en la Biblia un versículo que ordene a la esposa que se satisfaga siempre con el pecho de su esposo. Es una declaración ridícula, pero ¿por qué es ridícula? Proverbios capítulo 5 versículo 19 está hablando del hecho de que un hombre es orientado visualmente cuando se trata de deseo sexual. Él ve a una mujer hermosa, su rostro y su figura, y es estimulado. Las mujeres no son orientadas visualmente cuando se trata del sexo, al menos no al grado en que lo son los hombres. Piense cuando usted sale de la ducha en oposición a cuando él sale de la ducha. Cuando usted camina fuera de la ducha, él es todo ojos, totalmente ajeno a cualquier otra cosa. Pero, ¿qué sucede cuando él sale de la ducha? Usted probablemente diga algo como Por favor, párate sobre la alfombrita del baño. Ten cuidado, acabo de encerar el piso. No está orientada visualmente. El segundo aspecto para poder apreciar el deseo sexual de su esposo por usted es que él necesita distensión sexual exactamente como usted necesita distensión emocional, intimidad. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 5 Pablo escribe Cuando se trata de intimidad sexual, tanto el esposo como la esposa necesitan satisfacer cada uno las necesidades del otro. Pablo dice que cada uno debe cumplir su deber hacia el otro. Los esposos, especialmente, pueden caer bajo ataques satánicos cuando son privados de la distensión sexual. Las esposas podrán comprender mejor esto si piensan cómo se sentirían si sus esposos no quisieran hablarles o escucharlas. Ser privadas de distensión emocional haría miserables a la mayoría de las mujeres. Una joven le contó a Sara la siguiente historia después de una de las sesiones de nuestra conferencia. Cada domingo ella y su esposo visitaban a los padres de ella. Pero un domingo por la mañana llamó por teléfono a su madre y dijo No vamos a ir. La madre preguntó ¿Por qué no? Bueno, porque mi amor se hace el tonto, dijo la hija. ¿Por qué? Inquirió la madre. Supongo que es porque no hemos tenido intimidad sexual durante siete días. Mamá no titubeó. Amable pero firmemente le dio su merecido a la hija. Deberías estar avergonzada de ti misma. ¿Por qué lo privas de algo que toma tan poco tiempo y a él lo hace tan feliz? Avergonzada, la hija gritó en el teléfono. Madre, no puedo creer que me hayas dicho eso. Pero cuando la joven terminó de relatar la historia a Sara, agregó. Mi mamá ha estado casada durante 47 años y no conozca a nadie que tenga un matrimonio más feliz. Esta madre le dio un buen consejo a su hija. De veras. Tristemente, muchas parejas giran en el ciclo alienante porque sin relaciones sexuales, él no se siente respetado y reacciona como un tonto, poco afectuoso y ella lo rechaza por infantil. Dan vueltas y vueltas. Pero no tiene que ser así. Sara lo dice mejor en nuestras conferencias. Esposas. ¿Qué les parece si sus esposos no les hablan durante tres días, tres semanas o tres meses? Crearían que eso es horrible. Creo que entienden la idea. Algunas esposas desean que sus necesidades emocionales sean satisfechas después del matrimonio, pero de algún modo pierden de vista las necesidades sexuales de su esposo. Recuerden, su hijo tendrá la misma necesidad. ¿Cómo desean que lo trate su nuera? Su hijo no pidió ser hecho de esta manera más de lo que su hija o nuera pidió ser hecha con la necesidad de hablar íntimamente en forma regular. La cuestión aquí es que la anatomía de su esposo y su diseño son muy diferentes de los suyos. Él necesita distensión sexual como usted distensión emocional. Es por eso que le encanta el acto sexual en sí mismo. Es un acto placentero que le brinda satisfacción. Como mujer, usted puede pensar que los dos tienen que sentirse cerca y estar juntos para compartir sexualmente. Para él, sin embargo, es al revés. El acto sexual es lo que hace que los dos se acerquen. Recuerde que el sexo se halla en la misma categoría que todo lo descrito en el ciclo energizante. Según el acróstico pareja, lo que se supone que él haga por usted. O el acróstico sillas, lo que se supone que usted haga por él. Y la regla que nunca cambia es, usted no puede conseguir lo que necesita privando a su compañero de lo que él necesita. Hay una vieja historia sobre una pregunta que un hombre encontró mientras completaba una solicitud de empleo. Sexo, dos puntos. Él contestó, no suficiente. Los hombres especialmente pueden sonreír, pero la fría y dura verdad es que con frecuencia los hombres son atraídos a aventuras amorosas porque están sexualmente privados en su hogar. Es usual que cuando un hombre que se extravía sea culpado totalmente por su aventura amorosa, pero en muchos casos él es la víctima de la tentación que su esposa ayuda a provocar. El segundo capítulo de Proverbios describe con algún detalle el beneficio de buscar y adquirir el conocimiento, la sabiduría y la discreción. El versículo 16 dice que por la discreción serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Subtítulo número 4 Una dosis de respeto es más que una dosis de Viagra cada día. Ser atrapado por una adúltera es precisamente lo que le sucedió al esposo de una mujer que me escribió después de que entendió por qué había tenido una aventura amorosa. Ella se dio cuenta de que su esposo había estado ansiando admiración así como ella ansiaba amor de su parte. Estaba listo para ser tentado por una mujer que lo admiraba y eso es exactamente lo que ocurrió en su lugar de trabajo. Aunque habían disfrutado lo que ella pensaba que era un matrimonio perfecto por más de 20 años, cuatro hijos adolescentes, activo en la iglesia, exitoso en los negocios, él se extravió. Se separaron por un tiempo pero después la esposa se dio cuenta. Y dijo La carta continuaba diciendo que ella había probado el test del respeto con resultados asombrosos. Comenzó a hablarle a su esposo con un gran respeto y él inmediatamente respondió diciéndole cuánto lo encendía, oírle decir cosas tan respetuosas. De hecho, relata ella Inmediatamente compartimos una experiencia sexual muy íntima. Parece que una dosis de respeto es más que una dosis de Viagra cada día. No todas las aventuras amorosas terminaron con una nota tan positiva. Un esposo que había sido privado de la distensión sexual y finalmente se extravió, escribió para decir lo siguiente No la culpo por mi inmoralidad pero ella no admite nada. No la estoy culpando pero no es inocente. Nunca dijo que contribuyó al problema. Quiero olvidarlo pero ella no me lo permitirá. Hice mal pero no fue simplemente que un día decidirme con otra mujer. Si hubiera sentido que me respetaba quizás no habría hecho esto. A veces sentía que ella creía que yo era un fracaso. Entonces cuando alguien dijo Tú eres lo mejor que hay, lo intenté. Ella dice que corrí hacia una rubia bonita y tonta pero la otra mujer realmente me hace sentir bien. No tenía nada que ver con el sexo. Alguien pensó que yo estaba bien. Cuando más me decía que yo era un buen hombre más atraído me sentía hacia ella. Subtítulo número 5 Si él me ama, ¿cómo puede ser tan tentado por otras mujeres? La sexualidad se transforma con frecuencia en la razón por la cual las parejas no están tan unidas como podrían pero se manifiesta de maneras que usted no podría imaginar. Los hombres pueden querer ser francos con sus esposas pero cuando quieren serlo sobre temas que amenazan en vez de incrementar las sensaciones de amor algunas mujeres se sienten incómodas por no decir verdaderamente ofendidas. Una esposa puede estar preguntándose ¿por qué su esposo no es más abierto cuando la verdad es que ella le dijo hace muchos años que no lo fuera? Como regla, una esposa desea más intimidad emocional solo en temas que aumentan las sensaciones de amor entre ella y su esposo. Cuando el esposo comparte cualquier clase de luchas de su lado oscuro, digamos, con tentaciones sexuales ella se incomoda o hasta se siente herida y se enoja. Ella puede pedirle que guarde silencio y cambie. En otras palabras, puede ser como una mujer que dijo Nosotras no codiciamos los cuerpos de los hombres así que ustedes no codicien los de las mujeres. Está bastante bien que para ella compartir las luchas que tienen con la imagen corporal, el control de peso, temores y preocupaciones El esposo debe escuchar y tener empatía en todos estos temas Ella se siente muchísimo mejor después porque en su mente se aumenta las sensaciones de amor entre ellos El problema, por supuesto, es que él no tiene luchas con la imagen corporal el control de peso, los temores y las preocupaciones como ella Tiene luchas diferentes Sin embargo, debido a que su esposa no tiene esos mismos desafíos sus inquietudes masculinas usualmente no cuentan cuando se trata de la intimidad emocional Así que el esposo se pone muy poco comunicativo especialmente después de ser engañado Esto entonces contribuye a la conclusión de la esposa de que él no puede ser emocionalmente íntimo En realidad, ella le ha dicho que no se ha abierto Ella tiene un alto criterio de lo que es la intimidad emocional pero debe conllevar energizar el temor entre ambos y aliviar sus cargas Si él comunica algo que no es energizante y crea una carga para ella Por ejemplo, tentaciones sexuales que puede tener cuando ve mujeres atractivas Él está fuera de lugar Ella se pregunta ¿Cómo puede ser tentado por otra mujer? ¿Me ama a mí solamente o no? Ella no puede comprender que ver a alguna mujer bien dotada en la oficina con un escote muy profundo podría encenderlo Así que supone que él debe estar mintiendo Concluye que la razón por la cual él siente atracción sexual hacia esta mujer es porque ya han pasado mucho tiempo juntos o al menos él quiere pasar tiempo con ella Han estado hablando, conociéndose mutuamente, acercándose No puede comprender el concepto de que él puede ser excitado simplemente por mirar a alguien que apenas conoce Ella le hace saber que de ninguna manera está bien ser tentado por ninguna otra mujer y no quiero oír más hablar sobre eso Probablemente ella no oiga hablar más de eso aunque su esposo todavía luche con su problema de orientación visual y desee poder compartirlo ¿Recuerda la advertencia al esposo de Proverbios capítulo 5.19? Debe dejar que las caricias de su esposa lo satisfagan en todo tiempo y no otras La mayor parte de Proverbios capítulo 5 está dirigida a advertir a los esposos del peligro de adulterio ¿Por qué? Porque el sabio maestro que escribió este pasaje estaba tratando de dar a los hombres una visión saludable del sexo El esposo que ama a su esposa debería deleitarse en la sexualidad dada por Dios lo cual significa solamente dentro del vínculo matrimonial Recuerde también que Jesús advirtió Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón Mateo capítulo 5 versículo 28 Nuestro Señor comprendía que los hombres son estimulados visualmente El sexo está a la vanguardia de la conciencia del hombre y siempre que ve algo visualmente seductor puede ser estimulado Dicho sencillamente Un hombre sensible a lo que ve necesita la comprensión de su esposa en sus luchas Si quisiera ser mendaz con ella jamás aludiría a este problema Una esposa anhela recibir la cercanía de su esposo la franqueza y la comprensión Usted puede lograr eso de dos maneras Primero, ponga lo mejor de sí para darle la distensión sexual que él necesita aunque en algunas ocasiones usted no esté de humor Segundo, hágale saber que usted está tratando de comprender que él es tentado sexualmente de maneras que usted no entiende Mientras le permite hablar de sus luchas tiene mayor oportunidad de ser su amiga así como su amante Si su esposo es típico él tiene una necesidad que usted no tiene Cuando usted lo avergüenza, lo castiga y lo priva él se siente deshonrado por ser quien es Si su esposo siente que no respeta su lucha su deseo por usted y su masculinidad se retraerá de usted Pero la necesita Usted sabía eso antes de casarse Cuando reconoce la necesidad de su esposo y busca satisfacerla encontrará que él se extiende para satisfacer las suyas Probablemente no hay una manera más efectiva de pincharle las cuatro redas al ciclo alienante y hacer que el ciclo energizante ande a toda máquina Subtítulo final Él sentirá que usted aprecia su deseo de intimidad sexual cuando, primero Usted le responda sexualmente con mayor frecuencia e inicie las relaciones sexuales periódicamente Segundo Usted comprenda que él necesita distensión sexual exactamente como usted necesita distensión emocional Tercero Usted le permita reconocer sus tentaciones sexuales sin temer que sea infiel y sin avergonzarlo Cuarto Usted no trate de hacer que se abra verbalmente privándolo de las relaciones sexuales asexuales asexuales